En el caso de Oaxaca, el zapoteco se habla en cuatro regiones, se habla en la Sierra Norte, en la Sierra Sur, en los Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec. Ojo, nada más aquí no hay que confundir las regiones con las lenguas zapotecas, porque las lenguas zapotecas se definen con un poco más de complejidad que las regiones. Por ejemplo, en la Sierra Norte hay tres lenguas zapotecas. La primera, bueno, una lengua zapoteca es el Dijajón, yo no sé pronunciarlo bien, algunos dicen Dijajón, Dijajón y, bueno, para nosotros los zapotecos Shiza se llama Dijajún. Dijajún es una de las lenguas zapotecas que existe en la Sierra Juárez. También en la Sierra Juárez se habla el Titzakerio. Por ahí le puse zapoteco serrano, no tengo un nombre exacto para definir esa parte. Este es el zapoteco que se habla en Teocucuilco de Marcos Pérez, en Aluapan, es el zapoteco que se hablaba anteriormente en Gelatado de Juárez, en Ixtepeji, es el que se habla en Jaltianguis. Entonces, esa es otra lengua zapoteca. Y además tenemos el Dijajón, que es el que hablo yo y seguramente muchos de ustedes. El Dijajón es el zapoteco del rincón. Cada una de esas lenguas son lenguas diferentes, son lenguas que no pueden tener una conversación entre sí. Por eso les decía lo de la analogía de las lenguas romances, porque ya dan de cuenta que el Shiza, el zapoteco del rincón, es como si yo estuviera hablando italiano y si hablo con alguien de Jaltianguis, es como si esa persona estuviera hablando portugués. Si hablo con alguien de Yalalak o de Yaté, es como si esa persona estuviera hablando español o francés o incluso latín o algo así. Esas son las diferencias que tienen las lenguas zapotecas. Entonces, el zapoteco en sí mismo no es un idioma, es un grupo de lenguas. No hay que confundir las regiones de Oaxaca donde se habla el zapoteco con las lenguas zapotecas. Esto hace falta, estas autodenominaciones hace falta que se reconozcan en los estudios oficiales que se hacen sobre el zapoteco. Por ahí, Juan Carlos Chávez nos dice en YouTube que se llama Dizalea. Sí, así le conocemos en zapoteco del rincón, al zapoteco que dije, Pizzakerio, se llama Dizalea. Para nosotros el ron es Dizarrun y el de Teococuilco se llama Dizalea. Esas son las denominaciones que le damos nosotros los zapotecos del rincón. Obviamente, ustedes o ellos tienen sus propias autodenominaciones.